La vida es mejor que has tanto Por siempre vivo, voy a dar Un saludo de su vida Como dice, claro, esto es canta la palabra Muy bonito, vente, mi Carlitsch, por favor, mi rey En serio se pusieron con Carlitsch Pero es que representas a este equipo, mi hermana Aparte tu voz sexy es inconfundible Strinking, strinking Es tanto mejor que la de Carlitsch La palabra es, la palabra es todos Pásale mi rey a este lado El gran juegas Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Vamos a cantar, venga Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores ¡Venidamente! ¡M Division del programa! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Bueno, hablando del programa hoy, el Capi y Álvarez apartó una que es como típica del programa, pero esta también lo es. Y, por favor, doy un paso al red, ¿eh? Dos, cuatro, seis, ¿todos? Y... Venga, 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 todos, todos. Todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando golpecitos, todos para abajo, todos para arriba. Muy bien, agarraditos, manito con manito, dando golpecitos, un, dos, tres, todos para abajo, un, dos, tres, todos para arriba, eso, un, dos, tres, manito con manito, venga, un, dos, tres, dando golpecitos, ¡eh! ¡Mátalo! Esa es la primera vez cuando se gira las delegaciones. Muy bonito, muy fantástico, ¿qué será? La bailábamos cuando íbamos de gira en las delegaciones. Ah, sí, cierto. Y así, en el primer ciclo del programa. Claro, pues es punto, o son puntos. ¡Empate! ¡Buenos! Muy bien, agarraditos. Muy bien, agarraditos. ¡Gracias, burrito! Y ahí entra el equipo de apoyo. Gracias, vente, burrito. Ok, rápidamente, querida hermana, te beso la mano que no tienes. Ok. Ok, la palabra es siempre. A ver, Jesús. Gracias, amigo. Vas, mi hermana. Legal y legal. Y como dice mi bebabets, échale tono maestro y dice... Porque tómanos de la mano, no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. ¡Mátalas! ¡De picada la legarreta! ¡Ya acabó, Miguel! Vas, burrito. ¿Vas tú? Burro, dice así, señorita. Señoras y señores, dice así. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¡Mátalas! ¡Mátalas! ¡Qué bonito! ¿Qué pasó, Dicárez? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, Capón! ¡Qué bonito, pero el punto es, aunque no le va a mejorar, aunque esté aquí 40 años la voz, ¡Punto para la gali! ¡Bien! ¡Ah, ya me encantan muy bien, burrito! ¡Vete, Capi! ¡Me estoy enseñando por ti! ¡Y ahora viene el equipo! ¡Compo! ¡Oh, lo mejor de esto es el equipo! La palabra es, perdón, mi hermano, perdón, mi hermano, perdón, mi hermano. La palabra es, amor. Por favor, aquí déjalo, que cante de aquí, que cante de aquí, mi hermano. Maestro, deme tono, por favor. Voy a echarme ahora esta bonita canción que dice así. Secreto de amor del maestro John Sebastian, por favor. Deme tono. Te voy a cambiar el nombre, para saber el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre, pero no cambio la historia. Gloria, ahora te llamarás Gloria. Cinco, cuatro, tres, diez, diez. Eres secreto de amor. Mátalas. Eres secreto de amor. Mátalas. Ya, bebé, ya. Vente a cantar conmigo, vente a cantar conmigo, vente a cantar conmigo. No hay manera que te vistas mejor, fachoso. Porque tú sí te la sabes. Qué facha la de este güey. Venga, cambi, venga. Trae tu micrófono. ¿En qué quiere que le haga segunda? Porque tenemos el claro. Y le vamos a hablar a Martín. Tres, dos. Hoy vamos, hoy vamos todos a gozar con alegría en el corazón. Conmigo todos a cantar al ritmo de este reventón. Felicidades, felicidades, que bien la pases. Y vamos a bailar. Y mueve la cadenita, y mueve también los pies. Y dame una vueltecita, olvídate del estrés. Venea la cinturita, y síguela sin parar. Que no te falten la vida, amor y felicidad. Felicidades, bravo. Matos. Qué bonita canción. Sí, pues el recuerdo. Qué bonito. A ver, quita el cuerpo de aquí. Qué bonito, lo bonito. Qué bonito. Muy bien. Qué bonito. El punto es para... Capi Albones. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Lo que nos va a hacer. Con alegría de mi corazón. Comigo todos a cantar. Tengo este reto. Felicidades, felicidades. Felicidades, que bien la pases. Muy bonito. Y ahora, miren, esto es muy pero muy fantástico. Esto es parte de la historia del mejor matutino de la televisión. ¡Oi! ¡Vamos a ver!